Vamos a cantar esto Su canción que ya está Que ya está a la venta Con mucho amor Mi nueva historia Para ustedes Venga, chicos Luzes en mi corazón A tu recuerdo Te voy a sacar la noche De mi memoria Y de mi vida Comienzo a escribir Mi cuerpo es como Más parecen Mi buena historia Más parecen Sé que no se puede Estoy conmigo De mi amor De mi amor En mi amor Mi piel es como En mi amor De mi amor En esta palabra No me voy a sentar nada Que se me partió Está haciendo tu traición Como una gana Mas esto es parecido Como mi vida Como, 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 como Como una gana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!